La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque estaba yo muy triste pero ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste pero ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que ha resucitado esté con todos ustedes Celebramos esta Santa Eucaristía en acción de gracias al Señor Por un año más de vida de Eider Alejandro García Vivas Y por todas las intenciones de los que participaron hoy en el rezo del Santo Rosario Quiero también celebrar esta Santa Eucaristía Tener como intención muy especial Pedir por el nuevo equipo diosesano de acción social Caritas De la diócesis de San Cristóbal Quien lo encabeza mi persona el Padre Ricardo Ramírez Quiero pedirles a todos ustedes Que celebrando esta Santa Eucaristía aquí y en sus casas Puedan encomendar esta obra de Dios aquí en San Cristóbal Aquí en el Táchira Por los más necesitados Por los pobres Por los que sufren Por los niños Por los que pasan cualquier clase de necesidad Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por ellos Y ahora Humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de todos nosotros Y decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Oremos Concédenos Señor A cuanto celebramos ahora La resurrección de tu Hijo Por medio de la fe Ponerlo contemplar resucitado Llenos de alegría Cuando vuelva glorioso En medio de tus santos Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, con amor y cariño escuchamos la palabra de Dios. Del libro del hecho de los apóstoles. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio que expuso de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era Mesías. Como estos lo catradecían y lo insultaban. Se rasgó la vestidura y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió allí y encontró en casa de Tito justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto a toda su familia, así mismo al oír a Pablo. Muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 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 Aleluya, al Señor, mi Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Jesús, en su palabra, nos muestra promesas. Promesas. Y son promesas que toda promesa se cumple, se hace realidad en la vida. Pero para poder comprenderlas, para que se cumplan en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se comprende la palabra de Dios. Mejor dicho, sin el Espíritu Santo no se pueden comprender, no se pueden vivir las promesas de Dios. Y cuando hoy Jesús nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, nos dice el Señor que todo lo que Él pudo haber hecho en su vida, lo que está escrito en el Evangelio, en la palabra de Dios, es una parte de lo que Dios puede mostrarnos, de lo que Dios puede darnos. Y entonces, ahí es donde tiene la tarea el Espíritu Santo, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo con sus siete dones, para que así entonces nosotros podamos, como dice hoy la lectura, conocer aquellas cosas que Jesús quiere comunicarnos, que Jesús quiere decirnos. Y para eso se necesita la acción del Espíritu Santo. Y ojo, el Espíritu Santo actúa en nosotros, actúa en el que es bautizado, más aún actúa en aquel que es confirmado, en aquel que tiene una fe viva, que busca cada día al Señor. Y por eso, cuando el Señor nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. ¿Por qué no las comprendemos muchas veces? Cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios, cuando hacemos alguna oración, ¿por qué no las comprendemos? porque no las leemos bajo la acción del Espíritu Santo. Y ojo, no es que el Espíritu Santo no quiera actuar en nosotros, sino que nosotros no lo dejamos actuar. Un ejemplo, a lo mejor tengo la fe en la palabra de Dios de leer todos los días un capítulo de la Biblia. Y seguro, soy fiel en ese compromiso que tengo con el Señor de leerlo todos los días. Pero resulta que lo leo todas las noches y en una noche, o en algunas noches, me acuesto tarde y me acuerdo de repente, tengo que hacer la lectura del Evangelio, o el párrafo, o el capítulo. Y resulta que lo leo para salir a lo mejor del paso, para leerlo rápido, para cumplir. Entonces, lo que llamamos entonces es el cumplimiento. Cumplo y miento. Y ahí vemos, entonces, que cuando leemos acelerado por salir del paso, cuando hacemos las cosas de Dios, cuando las buscamos vivir para salir del paso, ahí no actúa el Espíritu Santo. Y por eso, como dice la lectura, pero todavía no las pueden comprender, no las comprendemos, precisamente porque no estamos, no nos estamos dejando llevar por la acción del Espíritu Santo. Hoy todos nosotros estamos llamados a vivir con una fe viva, auténtica, la palabra de Dios. Porque nosotros, como lo he dicho, hemos recibido el bautismo, la confirmación, tenemos fe, nos alimentamos de la Eucaristía, de su palabra, pero con la acción del Espíritu Santo, podemos, entonces, como nos ha dicho la lectura, podemos conocer aquellas muchas cosas, dice la lectura, muchas cosas que decirles, aquellas muchas cosas que el Señor quiere decirnos con la acción del Espíritu Santo, leyendo la lectura de la palabra de Dios, incluso rezando el Rosario, una novena, una devoción, con ello, bajo la acción del Espíritu Santo, podré entonces entender cuáles son aquellas muchas cosas que el Señor nos transmite. Pidámosle, pues, al Señor que cada día nosotros seamos auténticos instrumentos del Espíritu Santo, para que podamos cada día aprender, comprender y emprender la palabra de Dios guiada bajo el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Iglesia de Dios, para que cada día siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pidámos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, por todo el Presbiterio del Táchira, para que guiados bajo la acción del Espíritu Santo, sepamos inducir, introducir la buena noticia de Dios entendida en nuestra mente, en nuestro corazón, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Pidámos al Señor por esta nueva responsabilidad que Dios, a través de nuestro Pastor, Monseñor Mario Moronta, ha confiado a un equipo de sacerdotes, a un equipo de laicos, la Cáritas Diosesana, para que con la oración podamos darnos cuenta de aquel que necesita y podamos con aquellos cinco panes y dos peces que Dios pone en nuestras manos, podamos multiplicarlo y hacerlo llegar a aquel que verdaderamente lo necesita, roguemos al Señor. Por aquellas personas que hacen vida, obras sociales en sus comunidades, en muchas parroquias, vemos cómo hay farmacias, cómo se hacen ollas solidarias, vemos cómo los sacerdotes trabajan por el más necesitado, para que en ellos abunden almas buenas, bienhechores y puedan apoyar esta gran obra de Dios en sus parroquias, en sus comunidades, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada una de nuestras intenciones, por aquellas que muy personalmente entre el Señor y cada uno le pedimos para que el Señor nos oiga y antes de recibir lo que pedimos de Dios podamos nosotros darle primero al Señor, roguemos al Señor. Por todas las intenciones de los que participan a diario en el resto del Santo Rosario lo hacen con fe, por cada uno de ustedes que celebran la Santa Eucaristía, los sagrados misterios a través de Radio Natividad para que el Señor desde sus casas en estos tiempos difíciles fortalezca nuestra fe, roguemos al Señor. por Radio Natividad por sus bienhechores sus benefactores para que esta obra de Dios se mantenga y crezca para seguir anunciando la buena nueva al mundo roguemos al Señor. Padre bueno y amoroso tú nos amas tú nos ves tú nos oyes atiende nuestras súplicas que con fe te confiamos por Jesucristo nuestro Señor digan con alegría Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Amén Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concede que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, sana, llenos están el cielo y la tierra, eres su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe bendito seas por siempre del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean qué bueno es el Señor dichoso los que lo buscan las personas que desde sus casas celebran esta santa misa a través de Radio Natividad van a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país Amén Amén En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor, en ti descansa mi alma. Y es tal mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Sí, Señor, cuando cuerpo y sangre te miré, tu al corazón te reunías en mí. Y te siento tan vivo en mi interior, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Y estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, Señor. ¿Qué alegría sentirse, Hijo de Dios? ¿Qué alegría tener la fe, la fuerza de un cristiano? ¿Qué alegría tener a nuestra Santa Madre, la Iglesia? Qué alegría celebrar esta Santa Eucaristía, escuchar su palabra, guardarla y con ella producir frutos. Por eso agradezcamos a Dios por todos estos beneficios que de él han venido sobre nosotros para hacernos crecer, para vivir felices y para tener la paz. En silencio, demos gracias. Como lo decía al inicio de esta Santa Eucaristía, el señor Obispo me ha confiado a mí la dirección de Cáritas Diocesana, junto con dos sacerdotes, el padre Emanuel Pernía y el padre Alirio Sandoval, y también un buen equipo de laicos que conforman este equipo diocesano de acción social, edas, edas, cáritas, queriendo fortalecer lo que los directores anteriores han hecho en nuestra diócesis, el padre Neira, el padre Leguar, fortalecer las cáritas parroquiales. Y por ello aprovechamos primero de pedir oración para que esta obra de Dios, guiada a través del Espíritu Santo, a través de este equipo de acción social, cáritas, podamos hacer una buena obra, una buena gestión aquí en nuestra diócesis, poder acercarnos a los más vulnerables, ayudar a aquel que verdaderamente necesita. Y por ello contar con la oración de ustedes, esa es la mejor y primera caridad que puede hacer un cristiano por aquel que necesita, y especialmente también por aquellos que están bajo la dirección de este equipo diocesano Cáritas. Y luego pedirles a todos ustedes el apoyo para Cáritas Diocesana. Muy bien sabemos lo que Cáritas necesita, ayuda, ayuda económica, alimentos, ropa, medicinas. La oficina de Cáritas está ubicada en la carrera 5, al lado de los tribunales, al lado del edificio nacional, para que aquel que desee llegar una colaboración de aquello que les he mencionado lo pueda hacer llegar. Y nosotros, con eso poquito o mucho que usted puede hacer llegar a nuestra sede de Cáritas o incluso a alguna parroquia, porque sabemos las obras sociales que nuestros sacerdotes llevan, mis hermanos sacerdotes llevan en sus parroquias, el hacer llegar un gesto de solidaridad, son esos cinco panes y dos pescados que se multiplicarán para aquellos que tienen hambre y sed de Dios y hambre y sed espiritual y material. Por eso, ojalá y brindemos ese apoyo a Cáritas Diocesana bajo la nueva dirección para fortalecer lo que Dios, a través de nuestros hermanos sacerdotes, han hecho aquí en la diócesis de San Cristóbal. Señor, decimos todos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, oremos. Señor, Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos Tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor en nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María vas Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.